Ayuda en el sufrimiento Porque nunca estamos solos, Dios ve las aflicciones de los seres humanos y se conduele con ellos. Escucha la siguiente historia. Unos padres conversaban sobre un niño que necesitaba ser corregido. Todos los días el pequeño estaba teniendo un mal comportamiento y debían aplicarle un castigo de corrección. Entonces, de manera drástica, el padre dijo Debemos quitarle algunas cosas que disfruta, que deje su cuarto y vaya a dormir en la azotea. Oh, dijo la madre, no lo va a soportar. Sin embargo, aceptaron que ese sea su castigo. Cuando llegó la noche, ambos padres con mucho dolor se fueron a la cama y al niño enviaron a dormir en la azotea. Los padres no podían dormir pensando cómo estaría su hijo. No podían soportar el dolor que su pequeño tenga que pasar frío y posiblemente enfermarse. Entonces, el padre se levantó de la cama, tomó un abrigo, una manta para el frío y subió a la azotea para acompañar al niño y pasar la noche juntos. El castigo se cumplió, pero no fue abandonado para que sufriera solo. Así es como hace Jesús con nosotros. Ve nuestras batallas y aflicciones que atravesamos y su corazón tiembla de dolor. Ve el sufrimiento de sus hijos y se conmueve. Ve los caminos torcidos que tomamos los hombres y las consecuencias de aflicción que tendremos. Sin embargo, en todas las luchas, se conduele con nosotros y viene en nuestra ayuda. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41 verso 10 Busca más historias en www.labibliatinerazón.org Subtitulado por Jnkoil